El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo esta actividad en el mercado municipal de Pérez Celedón, en la cual se disputaron 27 peleas aficionadas. Esta es la primera vez que se realiza una actividad de este tipo por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. En estas peleas participaron 54 jóvenes atletas del Cantón en masculino y femenino. La idea del Comité Cantonal es seguir contribuyendo con la práctica del deporte en el Cantón y brindar la oportunidad a muchos jóvenes quienes desean formar parte del boxeo nacional. Es por esta razón que invitan a los atletas a involucrarse cada vez más en el deporte del Cantón de Pérez Celedón.